No entiende, díselo Se parece que sí Y con eso trae lo que te digo Para jugar esos juegos No, pues sí Viene uno atrás de mí Soldado enemigo acercándose No, se escuchó No, se fue para adelante Pues órale Ataque de mortero hostil en el área Me tiraron en mortero los puertos Mosquito hostil en línea Alán es el de la miopía Estación de suministros en camino Estación de suministros salió a la lista Puto asco Se metieron o qué? Ah, ya lo vi Que caña Buen trabajo Cerdos 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 ¿Qué puedes usar ese wey? Voy a caer un poquito más atrás, eh. Tienes unos refuerzos en camino. Tienes unos refuerzos en camino. ¡Goloco, Playboy! Y ahorita... ¿Quién? Me invité a armar el fuego, tío. ¿Y no? No, pues no. No. No, pues no. No. ¿Eh? ¿Por qué no? Escareando. O sea, no es para jugar ahorita, pues... Van a hacer un torneo ahí en el trabajo. Ah. Y van a salvar equipos. Pero no, no creo. No. Todo el pelotón está en la zona segura. ¿Cuántas veces que no juega un chingo, no? Sí, la neta sí. Más tocado. No. 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 No hay después. No. No. No, no. 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 El área es peligrosa. No creo... Qué loquillo. ¿A quién le dispararon? Otra abajo. Aquí abajo. Aquí se hace. Enjambre eliminado. Contrato cumplido. Buen trabajo. ¿Te escucha alguien? ¿Lo ves? ¿Está adentro? Un tiendón. Estación de suministro salió a la lista. Los enemigos se están cayendo en la zona. Atiquilen el tiempo. ¿Cayó uno? ¿Cayó otro? Sí, que hay uno. Que hay uno, que hay uno. Arriba. Se va a bajar de aquel lado. No, sigue arriba, sigue arriba. Viene un ataque de mortero aliado. Viene acá, viene acá. Muerto? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ay, pensé que era... Muerto. Pensé que era de los... Ah, me disparó otro, me disparó otro. Muerto. Ataque de mortero aliado en camino. Soldado enemigo acercándose. Partes de tu pelotón están fuera de la zona segura. ¡Pringis! Esta porquería cae... Caen todo menos en lo que le tiras, wey. Ya sé. Sí. ¿Cayó uno en las armas? El vato derrobó. Atordido el vato. Tengo un error. No, 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 no. Me, 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 tíralo. No. ¿Qué? Me abandonaste, pues. Pues, que se vino al otro, se vino al otro, se vino al otro corriendo. ¿Qué pero arriba está un wey, me abandonaste? ¿Cómo no te abandoné? Te dije que... Es que estoy corriendo el otro vato para acá Es el de rojo en las armas El de rojo en las armas ¿Dónde? Ya no está, es que ya tapó Sí, pero se volvió para este A las armas, él Ah, mira, sí lo disparó Ahí viene otro, ahí está otro No, hay uno arriba Tiro balas acá arriba Sigue arriba el vato Objetivo marcado Solicito misión de ataque Copiado, Phoenix 23 acercándose Ataque en camino Compañeros a la despliega Bien hecho Se escucha alguien, se escucha alguien Atención, aún hay compañeros de pelotón Fuera de la zona segura No lo veo, se escucha Atención finalizada Los precios son normales Por aquí No se ve No se ve, ¿verdad? Enemigo entrando en el área Mira, ahí disparó Está arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, eh Sí, ahí está el vato Ahí se está asomando, pero ¿Para qué tiran uno? Se fue, se fue Sí, ¿para qué tiran uno? ¿Para cruzarse con esto? No, pero estábamos nosotros de este lado Y ellos tiraron Los de nosotros fueron Por eso, pa Es que para cruzarnos Pero ya estábamos acá, de este lado ¿Quién sabe? ¿Hay gente allá? Adelante Ahí para la tienda No se ve Solicito reconocimiento aéreo Acá hay unos de frente Sí Ahí viene el gas Ese auto dejó balas ahí, tiradas, pero Ya traía todo bien Vamos a la zona segura Zona objetivo marcada Vía libre Recibido Atento ¿Dónde está Salón? Ah, aquí está Están tapando mi bolita ahí Es que no sé Dije, pues ¿para dónde se hace? Hay que correr para arriba, ¿no? Sí Aquí había gente Nomás que lo se vente yo Un aéreo Ah, me ve uno aquí abajo Ah, viene uno por mí Viene uno por mí Ahí está el puerco Atrás, atrás, atrás Atrás Te la ganó, vea Y te la ganó Ni lo veía, güey Ya sé No, 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 no No No, no No, no No, no